Hoy les voy a preparar un chocolate con té de menta, vamos a utilizar 100 gramos de semilla de cacao, el cual ya está tostado, esta semilla la encuentran en el metro San Lázaro, dos cucharadas sopera de azúcar, una lapa de leche evaporada, una cucharada cafetera de café soluble, un manojo generoso de menta y un litro de agua. Vamos a poner a hervir la menta en el agua por un minuto, una vez que ya haya hervido le vamos a retirar la menta y nos vamos a quedar con la pura agua. Aquí mi agua ya está hirviendo, vamos a incorporar la menta y la vamos a dejar hervir por un minuto. Aquí ya transcurre un minuto le vamos a apagar al fuego. Aquí ya tenemos nuestro té y le hemos retirado la menta. Así como está mi té caliente lo vamos a licuar, vamos a la preparación. Ya que está licuado perfectamente le vamos a incorporar el resto del té y el resto de la leche evaporada. Lo vamos a licuar por unos segundos. Y así es como queda nuestra bebida. Chau! 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 gracias por darle manita arriba les mando un cordial saludo